En un emocionante encuentro, Atlético FM se impuso sobre Boca Junior de Cincelejo, sellando su paso a la semifinal del Torneo Nacional de la Primera Sede Colombia. Con esta victoria, el equipo asegura su continuidad en la competencia y mantiene vivo su sueño de ascenso a categorías superiores. Este logro es posible gracias al compromiso y apoyo incondicional del alcalde Fabián Martínez, quien ha sido un impulsor clave del fútbol local. En un emocionante encuentro, Atlético FM se impuso sobre Boca Junior de Cincelejo, sellando su paso a la semifinal del Torneo Nacional de la Primera Sede Colombia. Con esta victoria, el equipo asegura su continuidad en la competencia y mantiene vivo su sueño de ascenso a categorías superiores. Vamos Joyner, falta para Joyner. Sí, estamos a un paso, estamos a un paso, este es de los cuatro mejores. Estamos en un paso, estamos ya hasta la orden, para mí es la última jugada, para mí es la última jugada. Vamos a respirar, vamos a respirar primero, vamos a respirar primero, vamos a respirar primero, mi señora, mi gente. Estamos pasando entre los cuatro mejores, estamos en la semifinal. Va a sacar, va a sacar Osmini y se va a acabar, va a sacar Osmini y se va a acabar, Este logro es posible gracias al compromiso y apoyo incondicional del alcalde Fabián Martínez, quien ha sido un impulsor clave del fútbol local. Su visión y liderazgo han permitido que Atlético FM crezca y se consolide como una fuerza en el fútbol colombiano. Fútbol importantísimo. Mucha gente en ese ritmo tiene todo, haciendo todo, orando, rezándole, algunos con rituales. Pero lo más importante es que hay mucha gente pendiente de ustedes. Ya han dado un paso importante en el municipio. Lo que hicieron allá en ese ritmo hay que ratificarlo acá con tranquilidad. Ellos son los que tienen la necesidad. Vamos a manejarles la pelota. Nosotros estamos en el fiel de un material puta que es inconfundible. ¿Sabes cuál? El amor.